Voy en un tren Voy en un tren a un lugar desconocido para mí Qué triste es mi soledad Yo me pregunto dónde estarás Voy en un tren a la ciudad Que tú buscabas para ser feliz Tal vez recuerdes como yo Y al verme sientas un poquito de amor Oh María, en donde estés Espérame y recuérdame Yo te busco pues mi corazón Siente por ti el mismo amor Oh María, escúchame Te necesito, perdóname Sin tus besos no puedo vivir Ya no quiero nada sin ti Voy en un tren, voy hacia ti Sé que al final te pediré perdón Te abrazaré, me abrazarás Y al verme triste me perdonarás Voy en un tren a un lugar desconocido para mí Protestaré en donde estés, donde me vuelvas a querer Voy en un tren a un tren Voy en un tren a un lugar desconocido para mí Qué triste es mi soledad Yo me pregunto dónde estás Oh María, en donde estés Espérame y recuérdame Yo te busco pues mi corazón Siente por ti el mismo amor Oh María, escúchame Te necesito, perdóname Sin tus besos no puedo vivir Ya no quiero nada sin ti Oh María, escúchame Te necesito, perdóname Sin tus besos no puedo vivir Ya no quiero nada sin ti Oh María, María, María Escúchame, te necesito María, María, María ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.